La segunda pifia, Jorge, pues el pragmatismo político llega a veces a ser ridículo. Vamos a ver la imagen de los nuevos, como dijo Rogelio, Movimiento Reciclado, el Movimiento Ciudadano, el MC. Vamos a ver quiénes están ahí, caray. Jorge Rogelio. Iberán Ramírez, Alejandra Barrales, y Sandra Cuevas. PRD, Pan, y Morena, ¿no? Lo que vemos ahí, lo que cuestionable, sin duda alguna, aunque hemos visto más, en el caso de Sandra Cuevas, moverse en cualquiera línea política, solamente manteniendo el poder que ya tiene ahí en la delegación, bueno, en la alcaldía de Cuauhtémoc, pero a Gibran Reyes, que pues él se decía, un catedrático académico de altura, en el UNAM, que que es académico, pero además, pues de tener mención honorífica en su doctorado en ciencias políticas, de tener un trabajo de activismo, ahora terminó, además de ser salinista por su papá, pero ahora terminó diciendo que no hubo fraude electoral en el ochenta y ocho, y poniéndose los tenis fosfo, fosfo. ¿Cómo? ¿Qué opinas, Rogelio, al respecto? Oye, se parece a Luis Cañes ahí, Gibran, ¿eh? Luis Cañes. Luis Cañes, morenista. No, pero, ya, ¿qué es eso, hombre? Los tenis. Fíjate, una, una, una cosa que fue una ocurrencia, porque te recordarás que esto de los tenis fosfo, fosfo, fue porque Mariana, Mariana, ¿qué se pide? La esposa de Samuel, la esposa del gobernador. Rodríguez, creo, ¿no? Ajá, Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, sí. Iba en el carro y luego empezó a ver sus tenis y dijo, ay, miren mis tenis, y empezó a jugar con ellos, fosfo, 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 ¿no? Y de ahí ya salió toda esta mercadotecnia, esta imagen, esta estrategia política, porque incluso en los en los anuncios oficiales de de movimiento ciudadano, dice, ya traemos los tenis, ya están listos los fosfo, fosfo, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa? Voy a pedir por transparencia cuánto han gastado en tenis, porque se vea gente, a lo mejor es una empresa ahí de eran delgados, ¿no? De alcibiales, porque él trae tenis de esos también. Pero fíjate, es lo superfluo, pues, o sea, la política en México se ha se ha llegado a hacer nada más eso, ¿no? En ideas, en ocurrencias, pero no hay una idea clara, o sea, no hay ni siquiera congruencia, porque Gibran, yo lo lo he escuchado, no soy partidario a veces de sus opiniones, bueno, dependiendo el día, ¿verdad? Pues, dependiendo del partido, porque a lo mejor cambia, es como veleta, pues, ¿no? Como dices tú, ahora negando el fraude del ochenta y ocho, o negando otros hechos. Alejandra Barral, que era, si no me equivoco, era, era, se me inició en el tema de los movimientos sindicales, porque era la la presidenta de la asociación de azafatas, ¿no? De. Sí. Pero Sandra Cuevas, eso está señalado también, así como que. De hecho, miren el meme. No sé qué va a pasar. Miren el meme que acabamos de poner, eh, lo puedes compartir, Isaac. Aquí está la imagen, dice, solo es una rebanada de pastel por persona, automáticamente yo, como, como Sandra Cuevas, en el PRI, en el PAD, en el PRD, y ahora en Movimiento Ciudadano. A usted el favor, aplícala de Sandra Cuevas cuando tenga hambre. Pues es que solo es el tributo. Y va a terminar, Morena, eh. Falta, nomás eso falta, eh. Sí, ya sería la la de las pocas que pudo presumir que está en todos los partidos. Yo creo que ni el loco Abreu se atrevió a tener camisetas diferentes, ¿no? Sí, es que el loco Abreu tuvo como treinta equipos, ¿no? Sí. Ah, pues bueno, Sandra Cuevas ya trae. O como, como el ruso Brailovski, que jugó para tres elecciones. Ah, ándale, como el ruso Brailovski, o como el Toro Vieri, ¿no? Eh, ahí, varios que portaron muchos equipos. El propio Bora, ¿no? Que dirigió no sé cuántas selecciones nacionales también de diferentes países. Trotamundos le dicen algunos de ellos. No, es que aquí en Baja California no podemos decir que aplicó la del ruso. No, 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 no. Ni la frase te van a llevar los rusos tampoco es una buena idea en ningún sentido. Tampoco. Aquí puede haber problemas, entonces, ya lo volviste incómodo, Jorge. Ni que el, oye, ni que el doc se parece al ruso tampoco podemos decir. El topoca, eres un desgraciado. Yo no dije el nombre. Yo no dije el nombre. Yo me refería al animal. Uno lo empina y el otro lo empuja, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí están los pifios del día. Gracias a los dos por haber estado el día de hoy, Rogelio. Eduardo, Jorge, saludos a ti. Jorge. Cuidado con el agua, Jorge. Agua, agua con el agua. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. La pifia del día.